Entre tantos residentes en varios sectores de la capital afirmaron estar conscientes de la escasez de agua que hay en el país. En este sentido dijeron que han tomado medidas para ahorrar el líquido en sus hogares. Yo ayer compré un tanque, ve, porque esto está peligroso, ¿me entiendes? Estoy viendo que la presa está sumamente seca, ¿me entiendes? Los pozos. Yo estoy tratando de ahorrar lo más que puedo, orientando también los niños que desperdician mucho el agua. Que si podemos fregar con la que enjuagamos dos veces hacerlo, y si nos bañábamos con una cubeta, harán una cubeta para tres días, porque el que no la economiza se embromó. Bueno, yo la ahorro, si yo tengo yo la ahorro, porque el agua está bastante casa, aún no está lloviendo. Ante la situación por la falta de lluvias, las autoridades del sector agua han presentado un plan de contingencia que ayude a mitigar los efectos de la sequía, priorizando el suministro del agua para el consumo humano.